Sean bienvenidas y bienvenidos a México Grande. El día de hoy podrás apreciar la posición de ciudades en el ranking de turismo. México es uno de los países más visitados en el mundo debido a una combinación de factores y atractivos para los turistas. México destaca a nivel internacional por su diversidad geográfica y cultural, playas y turismo costero, gastronomía, hospitalidad, festivales y tradiciones, precios asequibles e infraestructura turística. Son factores que contribuyen a la popularidad internacional como destino turístico. A continuación, según información de la Organización Mundial del Turismo, estas son las siete ciudades mexicanas con más visitantes en el último año. Sin más que decir, comenzamos. Número 7 Mérida, Yucatán es una ciudad mexicana muy visitada por una serie de razones que la hacen atractiva para los turistas. Mérida es una ciudad rica en historia y cultura. Fundada en 1542 por los españoles sobre una antigua ciudad maya. La ciudad cuenta con una arquitectura colonial impresionante, calles empedradas y edificios bien conservados. Los turistas pueden sumergirse en la historia de la región visitando el Paseo de Montejo, el Palacio de Cantón y el Gran Museo del Mundo Maya, entre otros lugares históricos. La comida yucateca es famosa por su sabor único y auténtico. Los turistas pueden deleitarse con platillos como cochinita pibil, salbutes, panuchos y sopa de lima. Mérida también es conocida por su arquitectura colonial, sus casas de colores pastel y su ambiente relajado. Los turistas disfrutan paseando por el centro histórico, descubriendo pintorescas, plazas, mercados y tiendas de artesanías. Mérida además está estratégicamente ubicada acerca de importantes sitios arqueológicos mayas como Xmal y Yichen Itza. Estas impresionantes ruinas atraen a viajeros interesados en explorar la antigua civilización maya y su legado. La ciudad alberga una variedad de festivales y eventos culturales a lo largo del año, entre ellos la Feria de Yucatán, el Festival Internacional de la Cultura Maya y la Noche Blanca. Son algunos de los eventos populares que ofrecen una experiencia única y entretenida para los visitantes. Aunque Mérida en sí no está ubicada en la costa, la península de Yucatán ofrece fácil acceso a playas espectaculares como Progreso, que se encuentra aproximadamente 30 minutos en coche desde el centro de Mérida. Esta gran ciudad es generalmente considerada como una ciudad segura y acogedora para los turistas. Estos factores combinados hacen de Mérida y Yucatán un destino atractivo para los turistas que buscan una mezcla de historia, cultura, gastronomía y belleza natural en el corazón de la península de Yucatán, alcanzando así los 2.1 millones de visitantes anuales. Los turistas atentes anuales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los Cabos, ubicado en el extremo sur de la península de Baja California en México, es un destino muy visitado. Los Cabos cuenta con bellezas naturales impresionantes, un paisaje espectacular que combina el desierto con el mar. Sus playas de aguas cristalinas y arenas blancas como Playa del Almor y Playa Médano. Los Cabos es un paraíso para los amantes de los deportes acuáticos. Ofrece oportunidades para practicar surf, buceo, snorkel, pesca deportiva y avistamiento de ballenas. Lo que atrae tanto a viajeros, aventureros como a aquellos que buscan una experiencia tranquila junto al mar. La vida nocturna en Los Cabos es vibrante, con una amplia variedad de bares, restaurantes y clubes que ofrecen diversión y entretenimiento para todos los gustos. Cabo San Lucas, en particular, es conocido por su animada escena nocturna. Los Cabos cuenta con una serie de resorts y hoteles de lujo que ofrecen servicios exclusivos y comodidades de primera clase. La zona es popular entre turistas que buscan unas vacaciones de lujo y relax. Asimismo, la región es famosa por sus campos de golf de nivel internacional, diseñados por reconocidos arquitectos, lo que atrae a golfistas de todo el mundo. Además de las playas, Los Cabos ofrece paisajes desérticos impresionantes, como el Arco de Cabo San Lucas, una famosa formación rocosa en el extremo sur de la península. Por último, la región cuenta con un aeropuerto internacional que recibe vuelos de diversas partes del mundo, lo que facilita el acceso para los turistas. Estos factores han contribuido a que Los Cabos se convierta en un destino turístico muy popular, logrando de esta forma el arribo de 3.5 millones de turistas anuales. ¡Gracias! 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 Número 5 Acapulco ha sido históricamente uno de los destinos turísticos más emblemáticos de México y sigue siendo una ciudad muy visitada, principalmente por mexicanos provenientes de la región centro. Acapulco es conocido por sus extensas y hermosas playas doradas bañadas por las cálidas aguas del Océano Pacífico. La bahía de Acapulco es famosa por su forma de media luna, creando un ambiente encantador para los turistas. Acapulco es famoso por su animada vida nocturna, los bares, discotecas y restaurantes a lo largo de la costera Miguel Alemán ofrecen entretenimiento para todos los gustos, desde música en vivo hasta espectáculos tradicionales de clavados. Uno de los espectáculos más emblemáticos de Acapulco son los clavados que realizan los clavadistas desde los acantilados de la quebrada, lanzándose al mar desde alturas impresionantes. Acapulco tiene una rica historia y ha sido un destino turístico popular desde hace décadas. La ciudad conserva su encanto histórico y ofrece una mezcla interesante de cultura mexicana y la influencia de turistas internacionales a lo largo de los años. Gracias a estos factores, Acapulco se encuentra en la posición número 5, con 4.5 millones de visitantes anuales. Acapulco 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Alcanzando los 14.7 millones de visitantes anuales. 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 Número 1 Cancún es una ciudad mexicana ubicada en la península de Yucatán y es ampliamente reconocida como uno de los destinos turísticos más populares del mundo. Cancún recibió en 2022 30.3 millones de turistas, lo que supuso la mitad del turismo del país. Este destino internacional es famoso por sus hermosas playas de arena blanca y aguas cristalinas en el mar Caribe, lo que la convierte en un destino atractivo. Cancún también ofrece una amplia variedad de resorts y hoteles de lujo que brindan servicios exclusivos. La ciudad ofrece una amplia gama de opciones de entretenimiento y recreación, como campos de golf de clase mundial, parques temáticos, tours hacenotes y parques naturales. Cancún está cerca de importantes sitios arqueológicos mayas, como Tulum y Coa, lo que permite a los turistas explorar la fascinante historia de la antigua civilización maya. El destino cuenta con un aeropuerto internacional que conecta la ciudad con numerosas ciudades de América y Europa, lo que facilita el acceso para viajeros de todo el mundo, alcanzando la impresionante cifra de 30.3 millones de turistas al año. ¡Suscríbete al canal! 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 más noticias. Me gustaría saber cuál es tu ciudad favorita, házmelo saber en los comentarios. Nos vemos en otra ocasión, hasta luego.